Peluche Caligari informa ¡El Peluche Caligari ganó! ¡Se acabó! ¡Gana el Peluche Caligari! ¡Nos impusimos al equipo de Hazard! ¡El marcador fue 5 a 4! ¡Lleno de goles con un alto contenido de Peluche en el escuche! ¡Gol! 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 ¡Furby fue nuestro MVP! ¡Furby, enhorabuena! Un partido difícil contra el equipo de Hazard pero imagino que con toda esta marea de aficionados que había en la grada es más fácil La afición del Peluche Caligari llenó esas gradas de la Kings League Arena La afición del Peluche Caligari, en serio, el ambiente de Peluche siempre es impresionante Ya nos despachamos al equipo de Bélgica Ahora vamos contra los franceses que le ganaron a los pollitos que ahora se creen muy gallitos Peluche Caligari contra Futurrué Amigo por el canal de YouTube Peluche en el Stuche Y el canal de Twitch The Wherever Tomorrow El equipo de Francia es comandado por Jeremy Menes Pero es tiempo de que pruebe su primera derrota El bolillo contra el croissant El gallo contra el águila El macarrón contra el camote El ratatouille contra los tacos Un equipo inventado hace dos semanas Contra una familia creada hace 13 años No te pierdas el canal de tu equipo favorito El Peluche Caligari Y eso convertirá en el primer campeón del mundo de la Kings League ¡Nos vemos en la cancha! ¡Nos vemos en la cancha!